¿Qué te ha ayudado en diferentes partes? Bueno, 3 me ayudó en diferentes partes realmente, ya que he participado en diferentes programas con diferentes significaciones. Por ejemplo, estuve en el programa de música y duré bastante tiempo. Lo que realmente ayudó a mi personal, ya que a partir de la melodía, de la melodía, pude realizar expresiones, pude desahogarme mediante la música. También en lo que es programas sobre liderazgo. Bueno, ya le da muchas pasiones que me han ayudado con mi empoderamiento. Mi nombre es Ariadne Cuevas y yo soy una de las voces del pueblo.